No nomás pegan por la edad, sino por los arreglos. Hay una persona que quiero muchísimo que es mi arreglista de toda mi vida y que es el que me hizo el arreglo de esta canción y es compadre mío. Le bautizé a una de sus hijas. Venga, compadre. Se llama Rigoberto Alfaro. ¡Gracias! Bonito y cariñoso el aplauso para el compadre del momento del día de la tarde sexta para ver si justifica que es un buen arreglista. ¡Bonito el aplauso! ¡Dimendente el tramo! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 Muy lento. Muy lento. Muchísimas gracias. Muchas gracias.